...despide la última noche del año y comienza 2017 en Hotel Andorra. Un menú con el que se usará la boca agua, selectos caldos y licores, bolsa cotillón para animar el ambiente... ...y por supuesto, uvas de la suerte, música en vivo con famoso trío musical y barra libre durante toda la noche. Y sin olvidarnos de la recena, ven a despedir la última noche del año a Hotel Andorra. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Bonito lugar, Hotel Andorra, para recibir al año nuevo. Hoy nos encontramos en la Plaza de España de Calaceite. ¿Qué tal, cómo están? Fin de semana invernal, el que tenemos por delante sobre todo por la borrasca... ...que nos va a empezar a afectar a partir ya de esta misma tarde en muchos lugares. Además, como han podido comprobar, ya se empiezan a registrar las primeras precipitaciones. Dejamos atrás estas nieblas que como ven todavía pueden persistir en algún lugar... ...pero la situación cambia radicalmente. Vamos a tener un tiempo borrascoso, húmedo... ...vamos a tener lluvias que van a afectar a todo el territorio... ...y que, atención, pueden ser localmente intensas y fuertes en el Maestrasgo... ...o incluso en localidades de aquí, de la comarca del Matarraña. Esa borrasca con vientos asociados de levante procedente del Mediterráneo... ...seguirá afectándonos el domingo y provocará del mismo modo tiempo inestable. Eso sí, las temperaturas van a subir. Dejamos atrás esta situación de nieblas y heladas... ...y las temperaturas van a ser más propias incluso del mes de noviembre... ...que no de pleno invierno. Pero atención porque hablaremos la semana que viene... ...porque ya entrará el frío invernal. Y para finalizar nos despedimos con un refrán que dice... ...Boira, en diciembre, Niebla o Solano viene. Que pasen un feliz fin de semana. Nuevo Hotel Andorra. Para el día a día, menú diario o especial de fin de semana. Abierto para comidas y cenas. Ideal para reuniones familiares... ...en las que los más pequeños también podrán disfrutar de la zona de juegos. Y con un comedor para mil comensales. Ven a conocernos.